La Plata es del Pueblo La Plata es la prioridad ¡Dale letra al cambio! 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 Venezuela ha ayudado siempre a muchos países ¿Por qué no reconocerlo? Necesitamos el canal humanitario que no tenemos medicamentos que no tenemos insumos que no tenemos reactivos para salvar a nuestros pacientes se nos están muriendo los niños en el BKM de los ríos porque sus familiares no quieren cómo comprar los medicamentos que necesitan no podemos hacer diagnóstico en los laboratorios porque no tenemos reactivos ¡No me repito doctor por favor! ¡Lic. María Cabrera!